No sé si te va a gustar mucho, es que se ha hecho un tatuaje Un tatuaje Me he tatuado algo del Barça Me he tatuado algo de la Kim Flick Relacionado con el Barça ¿Quiere verlo? Pero la Kim Flick no tiene que ver el Barça No, quizás sí ¿Qué ha hecho? El Camp Nou ¿Pero por qué ganasteis ahí? Porque me he metido un penalti ahí Vale, pero tenéis que haber puesto aquí Spotify Spotify Que me paguen Eso está bien, está bien Si me paguen, me lo pongo Están a tiempo, eh, Spotify Oye, además es una reliquia, porque sabéis que lo van a tirar ahora Ya la que viene es Juan en Montjuic Yo para que el penalti ahí La que viene es Juan en Montjuic O sea, de aquí ahora eso va a estar en ruina Lo van a tirar así